¡Uff! Bueno, bueno, gente. Acá estamos. Bienvenidos a otro video del canal. Ya pude años sin jugar Hunger Games. No sé qué pintó, lo vi ahí en Universo Craft y dije ¿Podría jugar un Hunger Games? ¿Qué onda? Así que lo grabo. Este va a ser el primer Hunger Games. Así que si pierdo, pierdo. Si gano, gano. Si es una mierda, es una mierda. Bueno. Salvo lo mejor posible. Y nada. Esto va a ser re duro. Se lo voy a lutear. Ahora me va a sacar todo. Creo que se lo quería usar este video para... Acostumbrarme a grabar videos. Como que sea rutina. Porque a mí me cuesta mucho. ¿Vos jugáis a uno? O para ahora. Ahora hablo, Marco. ¿Será el orto? Cuatro, tres, dos, uno. No, 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 no fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos. Ahora sí. A mí me cuesta mucho agarrar la... La rutina. Agarramos esto, esto y esto. De subir videos. Por eso siempre cuelgo y dejo de subir por mil años. Porque me cuesta mucho como que agarrarles la mano, ¿viste? Pero nada. Agarramos el esfuerzo. Pero estoy subiendo un video cada uno, dos, tres días. Más que nada lo que pinte para agarrar la costumbre. Y después nada. Hacer videos más fiolas, más pensados. Ojo. ¿Viver víctima? ¡Hijo de puta! Te quiero a vos, a vos te quiero matar. ¿Mister Rayado? ¿Para qué te mata a vos? Listo. Ah, Spade. ¿Qué? ¿Spade amante? Es Cerveri, pero... Universo que no hace que gane la primera partida y quede como un pedazo de pro. ¿Qué? Es por equipos. Yo estoy con Brian. Ojo. Mi equipo Brian. Mi guachín. ¡Hacelo mierda Brian! ¡Correlo! ¡Correlo Brian! Nada, mientras Brian corre... Ojo. Bien. Y para los pibes. Mientras... Mato... Bueno, no pueden hablar. Uso el que quería matar al principio. Y... Matado. Ahora sí. Ahora que tengo un tiempito para hablar. Pero... Quiero agradecer por el apoyo al video anterior. Que eran 150 views tuvimos. La verdad que me fui muy conforme. Como primer video... Me gustó. Se la pasaría haciéndolo. Así que... Nada. Win-win. Así que si... Este sigue siendo el apoyo en el canal. Y mis ganas siguen constantes. Acá seguiremos subiendo videos. ¡Hoy! ¡Hace un team! ¡Vamos Brian! Me voy a matar Brian. Me tengo que ir. Me mataron a Brian. No, no. Brian mató. Ah, pero mi equipo es un pedazo de capo. Lo mató Brian. Brian. ¡Atrá a Brian! A la mierda. Pero mi equipo es... Me tocó el... El equipo de dinamita estamos comprando. ¿Qué onda? No, es que poronga. Me voy a matar. ¿Esta partida lo voy a ganar o ganar? Acá no me voy a hacer una victoria, muchachos. ¿Entiendan? Modo dobles. No, tengo equipo otra vez. Qué... En vole. Porque mi equipo siempre es un... Pelotudo. Bueno. Lo arrancamos. Estoy con Gabi. Gabi que sin skin no tiene nada. Pero confiamos en Gabi, loco. Vamos, Gabriel. Ahora en cambio de mierda, la verdad. Pero veremos que sale... Bueno. Tenemos que sale... Asi, asi, asá. Vimos por acá. Un casquito. Me sirve. Vimos por acá. Esto, esto. Uh, botas. Esto por acá. Esto por acá. Bueno, loot. Loot miseria. Mi sella, por ahora. Uh. ¿Para qué hablo, no? ¿Para qué hablo si... Hablo mi cofre y espada diamante? A ver si me... What the fuck? La suerte me acompaña y me dejan ganar la segunda partida, loco. Mira, Abril. Muerta. Bien. Estamos bien, loco. A ver si nos acompaña la suerte, muchachos, y ganamos la segunda partida de la... De la tarde. Y de mi regreso al Hunger Games. ¿Qué te viene, flaco? ¿Qué te viene, morid? Acá no hay name. Nada de team acá. Nada de team. Cero. Piñas nomás. Mi equipo se murió. Triste. Mi equipo se murió, así que estamos completamente alone. Estamos solos. Por acá. Bien. Recomozo un poco el inventario. Aquí estamos bien. Y para que me den... Opa, ¿ahí está? A ver. Bueno. Opa. A la mierda. Esto me lo agarro porque no lo agarre nadie. Lo que me den el peto de diamante, ¿no? Un peto de diamante me vendría bárbaro. ¿Qué es eso, flaco? Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Tenía que pelear. Uy, le comiste un combo interesante, ¿eh? Le comiste un combo interesante. Ni chance. Le dimos bueno, muchacho. Y seguimos. Quedan cuatro equipos. Ah. Ojo. Hay solo... Ojo, ¿tres? No, mentira que ganamos la segunda partida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? Quiero matar yo. Quiero matar yo. Me emociono. Ah, ya. Vamos a tomar un poco de speed. Un poco de speed. Vení, Vegetta. Voy a reventar. No. No. Qué embobone, la puta madre. No te voy a correr, muchachos. Hacemos así. Así. Y ahora acabaste, Vegetta. Ahora sí acabaste. Mucha, mucha poti, pero después te comes los mocos, Vegetta. Te querés galear. No llegás, no llegás a galearte. No llegás a galearte. Te mato, te mato, te mato, te mato. Toma. Te mato, te mato, te mato. Te mate, te mate, te mate. Bien. Queda Edgar. No, no, no. A ver, el peto de diamante. Acá está. Bien. Bueno. Hola. Vamos. Dios. El potion dura 10 minutos. Y nos preparamos para la pelea final contra Edmar To 23. Ay, Dios. Nerviosos. Estamos nerviosos. Nervios. Quiero ganar, Blu. Quiero ganar y listo. Lo que es ganar, subo el video y quedo como un capo. Vamos allá. Bien. Vamos allá. Uy, está. Hola. Póntale. Uy, está. No, ¿están gastando la armadura? No, este tipo me va a cagar a piñas. Comento, comento con Redgar. Sígueme. Dios. Por acá tampoco. Por acá tampoco. No, está, Edgar. Bueno. Ahí está. Vamos, muchachos. Última. Última. Pelea de la tarde. Si pierdo, soy un pete y el video subo en dos derrotas. Venga. No, corre, Edgar. Qué cabrón de esos. Tiene una posibilidad para hacer una pelea épica. Así, correr. Acá, Edgar. Un lesquive. Un... ¡Ve tú, las más! Bueno, chicos. Venimos a donde les pedimos siempre. Un video muy improvisado, la verdad. No sé por qué lo hice pinto. Pero nada. Después de agarrarle la mano a los videos. Así es. Estoy más tranquilo. A lo mejor. Y tuvimos más. Espero que les guste y que lo apoyen. Si no les gusta, yo me el pito. Bueno, mentira. Si no les gusta, es lo que hay, es lo que tengo, es lo que soy. Así que nada. Muchachos, muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.